Música Lamentablemente compas, nueve damas de compañía de origen colombiano habían asistido a una fiesta privada en Villahermosa, Tabasco y desaparecieron. Según la información que brinda debate, nueve denominadas escorts colombianas están desaparecidas tras asistir a una supuesta fiesta privada en Cárdenas, Tabasco. Bueno, perdón por Villahermosa, no, es Cárdenas, Tabasco. Esto lo relata una compañera que pertenece al mismo grupo. Fue la noche del viernes cuando el reportero Jonathan Pardiñas dio a conocer a través del programa de Ciro Gómez Leiva, de imagen televisión, sobre la desaparición de las jóvenes quienes de acuerdo a la versión de una de las compañeras y quien vive junto a las víctimas en Tabasco salieron a una fiesta y ya no regresaron. Señaló que sus compañeras desaparecidas fueron enviadas a una fiesta privada el pasado 5 de enero al municipio de Cárdenas por un sujeto identificado como Saulo David Sánchez Cetina, alias El Jaguar, quien es presuntamente líder de una red de trata de personas vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación. Las primeras investigaciones indican que las víctimas son parte de un grupo de damas de compañía, vamos a decirlo así, traídas de Colombia hacia México quienes llegan con una deuda de 120 mil pesos por lo que fueron obligadas a participar en eventos especiales y bajo el control estricto de sus captores para saldar su deuda. Y hay un audio donde dice, mami te amo mucho, estoy bien, rece por mí. Es el mensaje que una de estas chicas desapareció en Villahermosa, Tabasco, aunque la realidad es en Cárdenas, Tabasco. En el reportaje de Jonathan Pardiñas destaca las condiciones precarias en las que las víctimas pues trabajan, además se les retiene sus pasaportes y se les prohíbe salir sin supervisión, sumiéndolas en un estado de vulnerabilidad al extremo. Esto es grave, pero caray, ¿cuándo van a actuar las autoridades cuando pasan este tipo de cosas? ¿Cómo se aprovecha este grupo criminal de las cuatro letras? Y esto tiene una historia como lo de cuándo, ¿no? Cuando se firma el tratado de paz, vamos a decir, en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, resulta que pues desaparecen las guerrillas que supuestamente trabajaban para el narco y ahí es cuando Cartel Jalisco aprovecha el hueco, agarra esas guerrillas que trabajaban para el narco. De ahí se empiezan a mezclar entre la propia gente en Colombia y ¿qué creen que pasa? Pues las mandan hacia nuestro país para hacer distintos trabajos. Por ejemplo, esos colombianos que luego aparecen de cárteles o que trabajan como delincuentes son financiados por Cartel Jalisco Nueva Generación. No vienen solitos, no vienen nada más así de casualidad. Vienen patrocinados por este grupo criminal o hasta por el cartel de Sinaloa. Y es lo mismo que está pasando en Ecuador. En Ecuador también encontraron un paraíso y también puede suceder lo mismo a las mujeres allá. Vean ustedes lo que estamos reportando, compas, lamentable, lo que está pasando, lamentable, que dejen crecer a estos desalmados que cada vez siguen invadiendo la mayor parte del territorio mexicano, estos que pues habían dicho que ya los tenían controlados y totalmente falsos. Ahí siguen mezclándose, permeando en todos los espectros que existen en los negocios de diversas índoles. Lamentable, compas, estamos al pendiente de este asunto.